Belinda manda mensaje a Cristian Nodal después de confirmar relación con Ángel Aguilar. Seamos sinceros, aunque no te guste el regional mexicano, es obvio que el chismecito está con todo con Cristian Nodal. Y es que desde el momento que anunció su relación con Belinda hace algunos años, muchos empezaron a creer en el amor tipo amarte dueño. Obviamente ya sabemos cómo terminó esta relación y terminaron hasta en arañazos. Después de terminar esa relación se fue con la cantante argentina Caso, que muchos decían que eran muy diferentes, pero pues qué bueno que surgió el amor allá. El día de ayer Cristian Nodal confirma su relación con Ángel Aguilar, recordando que Ángela es mitad argentina, mitad mexicana, así que tiene lo mejor de los dos mundos. Algo tiene con esas nacionalidades. Así que como puedes ver, el chismecito ha estado sabrosón a lo largo de todo este periodo. Ahora bien, parte de los escándalos que se dieron, muchos decían que la relación de Caso fue por despecho. Porque entre los dimes y diretes que hubieron en la separación con Belinda, prácticamente Cristian Nodal dejó entrever que la malvada era ella. Y ahora, anunciando una nueva relación, que en palabras de Cristian Nodal, era una relación que llevaba mucho tiempo esperando, obviamente muchas personas estaban esperando cuál sería la reacción de Belinda. Así que después de que se hiciera pública su nueva relación, Belinda lanzó un texto diciendo ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Me dijeron loca! ¡Pero no! ¡Yo siempre lo vi! ¡Ojo de loca! ¡No se equivoca! Pero Belinda es un poquito más mesurada. Así que lanzó una indirecta, bastante directa, a través de sus historias. Eso sí, fue en la madrugada, por lo tanto, no mucha gente lo vio. Pero por la cantidad de seguidores que tiene Belinda, el decir no mucha gente lo vio, es que bastante gente lo vio. Algo que tú subas a las redes sociales se queda ahí para siempre, porque tenemos script shots. Y ahora bien, ¿qué es lo que decía este mensaje? Pues simplemente decía, tarde o temprano todo cae por su propio peso. Siendo un mensaje claramente al accidente que sufrió Pesio Pluma durante uno de sus conciertos. ¡Ah, no es cierto! ¡Obviamente sabemos para quién iba a irse en directa! Pero este mensaje únicamente duró, según expertos chismosos, cuatro minutos. Ya que Belinda prefirió peinarse, acomodarse su corona y hacer como que no le importe nada. Y es que según rumores, antes de que empezara la relación con Belinda, Cristiano Dalck hizo algo con Ángela, pero el señor Pepe Aguilar se opuso. Así que hasta aquí la información, pero yo quiero leerte en los comentarios. ¿Tú crees que es en directa? ¿Fue con desprecio el portador? ¿O simplemente amaneció Belinda inspirada? Así que hasta aquí la información. Yo soy Tony Nusa y nos estamos viendo en la siguiente cápsula. Ego, egoísta. Ego, egoísta.